¡Gracias a nuestros panas en Blazingworks por patrocinar el vídeo! Blazingworks lleva ya más de 3 años patrocinando al canal, y ofrece servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis tenemos un código descuento WIRED5 y este es el que más os puedo recomendar. Así que si os interesa os dejo un link en la descripción. Bendiciones y bienvenidos a un pequeño video importante vídeo. Ahora mismo estamos en el canal de Froggie. Shoutout a Froggie. Si no lo conocéis ya he hecho varias menciones en el canal. Es un crack encontrando secretos y acaba de encontrar algo impresionante en la nueva misión exótica. Pasaos por su vídeo para verlo completo. Como veis es súper extenso. 30 minutos en los que podéis ver cómo de hecho hace todas las cosas que hace. Son increíbles. Su canal encontraréis también un montón de secretos. Recomiendo checarlos. Lo dejo en la descripción. Su nuevo descubrimiento es mucho más interesante, mucho más sorprendente incluso que el perro mecánico que estamos buscando. Si no lo sabéis hay un perro mecánico en la misión. Aún no se ha obtenido. Suponemos que se podrá obtener. Por cierto se ve súper raro el viajero de color marrón. Se ve rarísimo. En cualquier caso como os digo hay un perro mecánico. Suponemos que se obtendrá al abrir la puerta final después de la puerta de los 50 drones. Ya os lo expliqué en el otro vídeo. Checadlo si no lo habéis visto. Pero lo que ha descubierto ahora es impresionante. Esto podría llegar a ser contenido recortado pero la verdad es que no tenemos razones para pensar que lo es. Aún quedan cuatro aventuras de cuatro catalizadores. Tenemos que encontrar el perro mecánico y quedan cosas que hacer en esta misión. Como veis ahora mismo de hecho está en la operación Arquímedes. Se ha glitchado a través de esa operación. No hace falta hacer la misión de revisión cero para poder llegar aquí haciendo los glitches que hace este mal. Vamos a avanzar un poquitín más porque lo que ha descubierto básicamente es un área increíblemente grande. Si os fijáis esta luz roja que veis aquí debe ser un teletransportador. Ya habéis visto en otras ocasiones que hay teletransportadores similares. Una luz roja en la misión que te teletransporta. Pues es algo similar. Seguramente nos teletransportemos aquí a través de eso. Entonces avanzando un poco. Ahí lo tenéis. Como veis ha entrado en el teletransportador solo para que quede claro. Y se teletransporta a esta otra zona que dices ¿What the fuck es esto? Esto no lo hemos visto. Entonces esto se supone que forma parte de la misión. Y por cierto eso de hecho tiene que ser del perro mecánico. No me fijé en la parte de las huellas. Así que parece que tendrá como su propia misión. Es posible que esto sea accesible después de cruzar esa puerta. La que mencionamos. La de los 50 drones de seguridad. Porque si no ¿de qué otro modo? El otro modo podría ser adquiriendo esa llave de acceso de Clovis Brain. Esa ventaja que nos permite abrir las puertas en esta misión. Podría ser. Pero pensamos que quizás la misión del perro sea un poquito más complicada y requiera los drones. Por otra parte quizás Bungie decide hacerla una misión más. Que sea accesible para todo el mundo. Que no tengan que farmearse todos los drones. Y eventualmente la podamos jugar todos. De hecho la segunda igual me empieza a parecer más posible. Porque es que fijaos en este lugar. Y lo graciosa que viene a ser la misión. Se ha estado siguiendo a un pinche perro exo. Un perro mecánico por ahí. En fin. Muy interesante. Estará muy interesante terminar de ver qué ocurre con todo esto. Y como os digo. Si queréis ver el gameplay completo. Os lo dejo en la descripción. Por ahora me parece realmente interesante compartir esto con vosotros. En plan. No ha terminado. No ha terminado. Y me parece que con esto ya. Bueno de hecho me parece que con el día 1 de esta temporada ya superó la anterior. En fin. Ha mejorado. Están animándose un poco más del Destiny. Esta misión exótica está increíble. Personalmente creo que es mejor que la mazmorra. Y bueno. Dejadme vuestras opiniones abajo en los comentarios. Como veis. Al llegar al final de este camino. Se ha vuelto a teletransportar a el mismo área. Exactamente. ¿Vale? ¿Quién sabe si son distintas áreas con pequeñas diferencias o lo que sea? O igual es una especie de laberinto. Quizás es un laberinto. Tienes que encontrar el teletransportador adecuado. ¿Vale? O múltiples teletransportadores adecuados. Hasta que llegas al final correcto. ¿Vale? Similar a la misión final. De la reina bruja. Así que. ¿Quién sabe? En cualquier caso. Shout out a Froogie. ¿Vale? Por encontrar estas cosas. Porque es que es impresionante. Y además también es como que ilusiona bastante saber que quedan cosas por hacer. Dejadme. Este otro área también es realmente extensa. Se llega aquí a través del mismo área en el que estaba antes. ¿Vale? O sea. No es que haya. No sé. No se ha glitchado. ¿Vale? Es parte del mismo lugar. Y supongo que a través de aquí habrá que ir siguiendo al perro. Me pregunto si iremos viendo al perro. Es decir. Si literalmente lo iremos siguiendo. O si simplemente seguiremos el rastro de esas huellas que hemos visto. ¿Vale? Como veis es muy curioso el diseño de esta parte de la misión. Y si os fijáis. Había un teletransportador a mano izquierda. Que probablemente era un teletransportador trampa. Algo que hay que evitar. Igual que eso. ¿No? Me da la sensación. Me da la sensación de que todos estos teletransportadores que hay ahí son trampa. Y básicamente tienes que evitar caer ahí. Para evitar volver al principio. Y llegar al final correcto. Sigue bajando aún. ¿Vale? Aún queda recorriendo. Bueno. Y eventualmente. Supongo que ahí es cuando encuentro al perro. Este otro área también es impresionante. O sea. La caída de aquí es interesante. ¿Vale? Es interesante. Me espero bastantes fails de aquí. De todos incluyéndome. No rayéis. ¿Sabes? Después de ocho años de este ni sigo failiando. Y esta de aquí. Parece ser la última sala. Parece ser la última sala. Si os fijáis. Hay esta especie de ventanas. Que tengo la sensación de que se abrirán. Y que podremos ver algo. Porque parece muy raro que esté eso cerrado. Así de ese modo. Se ve extraño. En cualquier caso. Esto parece ser la sala final. ¿Vale? Quizás aquí ya llegamos a encontrar al pinche perro. O a saber. Igual hay alguna trampilla o algo más. A través de lo que avanzar. En fin. Os voy a dejar el vídeo completo de Froggy abajo. En la descripción. ¿Vale? Es muy curioso el cómo llega ahí. Y lo extensa que es este área. Y el hecho de que vaya a tener su propia misión. La misión del perro exo. En fin. Muy curioso. Os dejo el link en la descripción. Shout out a Froggy de nuevo. Y como os digo. Os recomiendo ver otra serie de vídeos en su canal. Porque además de esto. También ha encontrado otra serie de cosas muy interesantes. Dicho eso. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dime lo que piensas. Abajo en los comentarios. Dile a tu madre que la quieras. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ve a saberlo. Adiós. 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 Adiós.